Realmente saben el esfuerzo que hace la provincia. Nosotros creemos que a más de 15 meses de iniciar la pandemia, no puede ser que la única solución siempre sea el encierro. Creemos que con trabajo hemos sido capaces de demostrar que con seguridad, con condiciones seguras, sin improvisaciones, podemos hacer las cosas y las podemos hacer muy bien. Ministra, ¿qué piensa sobre ese comunicado que han sacado algunas aerolíneas, sobre qué máximo van a estar 5 meses varados algunos argentinos en el destino en el que estén? Bueno, el gobernador lo ha planteado, y desde Mendoza lo planteamos desde el primer momento de la pandemia, que tenemos que ser capaces de encontrar la manera segura de que la gente pueda regresar a su hogar. Lo hicimos desde el momento cero, cuando nos pusimos al frente de hacer cómo aquellos famosos mendocinos varados podían volver a su domicilio. Y esto es sin poner en riesgo el único esfuerzo que hacemos los mendocinos. Pero tenemos que ser capaces de hacerlo de manera segura, justamente las líneas aéreas, ya no por una cuestión solamente económica, sino plantean la inviabilidad de estar tanto tiempo sin volar. Y sin duda esta preocupación de que con este cupo va a costar mucho que regresen a su hogar. Gracias.